Se iniciaron las labores del último tramo de la avenida Capitán Franco a la altura del Coliseo, para así finalizar la repavimentación de la principal vía arteria del municipio. El contrato de la pavimentación de la avenida Capitán Franco se le hizo una adición por un valor de 1.128 millones de pesos aproximadamente, lo cual contempla la pavimentación de 275 metros de longitud, que con esto llegaríamos hasta donde empatamos con la vía de Urrao Betulia, la que está pavimentada en asfalto al frente del Coliseo. Esta ampliación tiene un tiempo de cuatro meses para la ejecución. Esperamos que con ello quede pavimentada toda la vía completa y se pueda hacer uso y disfrute por parte de la comunidad. En la primera parte de Capitán Franco todavía hacen falta unas intersecciones, que se espera también estar ejecutando durante este primer mes. Le pedimos a la comunidad que tenga un poco más de paciencia. El contratista se ha comprometido en trabajar ya de forma continua hasta entregar la obra. Esperamos que superen los traumatismos que retrasaron los tramos anteriores, para tener por fin en uso y en óptimas condiciones la principal avenida del municipio, lo que sería un alivio para los problemas de movilidad. ¡Suscríbete al canal! Gracias.